Bueno, pues ya son prácticamente cinco, entonces si os parece vamos a empezar. Sí, Iván. Perfecto. Pues buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por conectaros. Presento, soy Laura Chocano, soy viceporta de la Delegación de Cataluña de Equipo Europa y hoy vamos a hablar sobre el Colegio FIURO y para ello pues contamos con Iván. Y antes de darle paso y que nos cuente toda su experiencia, lo presento brevemente. Iván estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona, realizó un máster en Derecho Internacional y Europeo en la Universidad de Ámsterdam y un segundo máster en Estudios Interdisciplinarios Europeos también en el Colegio FIURO, especializándose en las relaciones entre la Unión Europea y sus vecinos. Ahora trabaja en la Delegación de la Unión Europea en Macedonia del Norte en la Sergio de Política, Prensa e Información. Pues Iván, si quieres comentarnos. Pues sí, podemos empezar. Voy a ver si puedo compartir esto. Bueno, pues empezaré a hablar un poco de mi experiencia en Anatolín, porque hay dos campos, el de Brujas y el de Anatolín. Entonces yo me centraré sobre todo en esto. Brevemente, sobre la historia del Colegio de Europa en general. Fue fundado en el año 48, en el Congreso de la Haya, con estas cuatro personalidades, más conocidas Winston Churchill. Y la idea era como crear una especie de universidad, de centro de estudios especializado para la élite europea, como hay en otros países, como por ejemplo en Francia con la ENA, etc. Entonces se ha objetivo y se crea primero el Colegio de Brujas, en Bélgica, y luego más tarde, con la ampliación de la Unión Europea y de la OTAN, se crea el Colegio de Europa en Anatolín, que está en Varsovia. Bueno, respecto al programa académico, el máster se llama Master of Arts en Estudios Interdisciplinarios Europeos y se trata de un programa en total de un año, que tiene 66 créditos y la docencia se hace mayoritariamente en inglés, pero también se pide francés. Esto lo comentaré también luego. Respecto a las especializaciones que podéis hacer, son cuatro, son políticas y asuntos públicos, la U en el mundo, la U y sus vecinos, que esta es la que elegí yo, y luego una de historia. Y este, como veis, es un máster, como el nombre indica, interdisciplinario. Si os interesa más algo más especializado, pues tendríais este sobre política, este sobre relaciones internacionales, sobre economía y sobre derecho. Así que también tenéis bastante para elegir. Luego, mencionar brevemente la opción esta del máster en asuntos transatlánticos, que se hace con esta facultad de Derecho en Boston, y en este caso se trata de dos años, solo es en inglés, incluye prácticas, y el primer año se hace, o bien en Natolín o bien en Brujas. Y cada año solo hay una plaza. Entonces es algo, es bastante elitista, porque cuesta entrar. Pero, bueno, aunque me interese las relaciones con Estados Unidos, este máster es interesante. Luego, el primer semestre en Natolín hay dos vías, al empezar, que es la pluridisciplinar, que esta viene por defecto, y luego la interdisciplinar. Entonces... Iván, se te había cortado un momento en internet, cuando has dicho que la conexión no es muy buena. O sea, ¿dónde me he parado? Cuando has empezado a explicar las dos vías. Vale, ahora no te oigo yo. Ahora se me ha cortado a mí, creo. Vale, cuando has empezado, expliquen las dos vías. Ah, vale, bueno, esto es... Vale, ahora pues lo vuelvo a decir. Se han dos vías. La pluridisciplinar, que viene por defecto, y esta son tres asignaturas. Son Derecho de la Unión Europea, Economía Europea, y luego la otra son Instituciones Europeas. Y si se os da muy bien... ...una de las tres asignaturas, y les podéis quitar una, dos o tres del medio, y cambiarlas por una sobre tecnología, otras de energía, y la otra es sobre economía. O sea, eso también depende. De hecho, os voy a enseñar aquí la web, y aquí básicamente lo explica. O sea, este es el que viene por defecto, el pluridisciplinario, y estos son los que podéis elegir si pasáis los exámenes al principio. Luego hay dos cursos obligatorios, que estos son para todo el mundo, y este es en francés, y es un examen oral, por tanto es recomendable tener un nivel B1 o B2 al empezar, porque es un examen sobre historia en francés, y eso no es fácil. Por tanto, si os interesa este máster, os recomendaría empezar con el francés a tope. Y luego, esta es nueva de este año, el año pasado era otra también de historia, pero es muy relacionada con esta de la historia de Europa Central, que es básicamente similar, pero en inglés. Y luego, también tenéis cursos opcionales, estos no dan créditos, como dice aquí, pero son, lo que sé, si os interesa la religión y política, o la libertad de prensa, son bastante temáticos, así que siempre se puede escoger, esto va además en vuestro expediente, lo ponen, aunque no dé créditos, ahí queda. Esto, las masterclass, es un poco lo mismo, pero son dos horas menos. Los workshops, tenéis que seleccionar uno obligatoriamente, yo cogí este, bastante interesante, sobre comunicación, y este, por ejemplo, que era de visitas en museos, depende del año, van cambiando. También los juegos de simulación, también participen en este, son bastante interesantes, y luego esto lo comentaré más tarde, que es lo de la, el TGM, o la tesis. Ah, y de aquí, quería mencionar también que tenéis que elegir tres, obligatoriamente, o sea, aunque no den créditos, hay que elegirlos. Vale. Entonces, el segundo semestre, a mí me parece más interesante, porque luego puedes elegir la especialización que más te gusta. Esta de políticas y asuntos públicos, es más lo que es estudiar en la carrera de ciencia política, por ejemplo, yo que sé, los temas de los lobbies, los temas de, mucho tema de energía, de economía, etcétera. Luego, la UE en el mundo es, la UE con cualquier, otro país que no sean los vecinos, pues, digamos, sería Estados Unidos, China, no sé, África, etcétera. Luego, la política de vecindad, que está, se centra en, en los procesos de ampliación de la UE, en los Balcanes, Turquía, y además, en los países del, del este, y del, y del sur. Y entonces, y luego tenéis una opción, que os interesa más la historia, que es, también, tenéis varios, varios cursos de todo tipo. Y, aunque, cuando elegís uno de estos tres, tenéis que hacer un curso de historia, aunque, aunque no sea vuestro major, porque, porque, bueno, porque se le da mucho peso a la historia en este campus. Pero, aún así, no son, no son asignaturas difíciles, y hay, hay mucha variedad, así que seguro que, encontrarías alguna que os gustase. Aquí lo dice, más de 70 cursos, teniendo en cuenta, todos los, los, las especializaciones, y algunos se hacen, estos son la minoría, pero algunos, por ejemplo, se hace uno de derecho humanitario, con la Cruz Roja, se hace, este año se hizo una, una Summer School, con, el Banco Europeo de Inversiones, y también colaboración, con la, con la, con la Instituto Universitario, de, europeo, que es como, el equivalente del college, para doctorados. También, si os interesa esa vía, es interesante, hacerlo. Respecto a la facultad, se trata de, lo que se llama, Flying Faculty, porque no hay, realmente, profesores, que están ahí, sino, simplemente hay profesores, que van viajando, de un país al otro. Con el tema de la pandemia, esto era más complicado, había que hacerlo online, muchas veces, pero ahora, las cosas ya están, más o menos normal, veremos, si se mantienen, pero al principio, pues se trata de, más de 100 profesores, y algunos, que no son profesores, pero por ejemplo, son embajadores, son personas, que trabajan en empresas, o en lobbies, de, de varios países, la mayoría europeos, pero también de, por ejemplo, profesores americanos, o indios, o, o chinos, etcétera, y se encargan, pues no solo de dar las clases, sino, lo que os he enseñado antes, con las conferencias, los workshops, los seminarios, masterclass, las simulaciones, etcétera, o sea, todo lo que es opcional. Luego, respecto al trabajo de fin de máster, es un, es un trabajo que tenéis que hacer, y entregar, elegir el tema en octubre, más o menos, y luego entregarlo en mayo, así que no hay mucho tiempo, no es súper largo, es de entre 12.000 y 18.000 palabras, y luego hay que seguir unos cursos de metodología de investigación, que a mí me parecieron bastante aburridos, pero hay que hacerlos, y luego tenéis que elegir aquí vuestro tutor, un tema, una pregunta de research question, etcétera, ¿no? Luego, con el tema de la pandemia, se implantó también la plataforma de e-learning, y la mayoría de cursos eran online, obviamente, y ahora, bueno, pues algunas cosas se han mantenido, otras ya pasan al formato presencial. La biblioteca también es, aunque parezca que es muy pequeña, realmente tiene muchos libros, pues tantos como muy compactos, y cualquier cosa que, incluso ya sea online, o a nivel de ir a la biblioteca y pedirlo, encontraréis de cualquier tipo de cosa, y si no, lo podéis incluso pedir, y aquí, bueno, hay acceso a plataformas también, esto va muy bien, sobre todo para declarar la tesis, porque si necesitáis papers específicos, podéis encontrarlos seguro. Luego, esto es una de las cosas más guays, diría yo, de este programa, y más únicas, porque no lo he visto en muchos sitios, es el tema de los viajes de estudios, se hacen dos, pues uno por semestre, de nuevo complicado, entonces tuvimos que hacerlo en Polonia, y en cuatro grupos diferentes, pues íbamos, se llamaba, el tema se llamaba Borderlands, y unos iban aquí, otros, yo por ejemplo fui a este, con la frontera, como en Lituano, por ejemplo, fueron a Ucrania, luego, en el segundo semestre, sí que ya, podéis escoger, según vuestro, vuestra área de interés, el, pues la región que más os interese, y hay unas cuatro opciones. Por desgracia, este año, se tuvo gracias, el de Bélgica, el de Luxe con energía, con cambio climático, transición digital, o países bálticos con defensa, los Balcanes, con todo lo que viene asociado a los Balcanes, esto que era también, pues sobre radicalización, sobre migración, etcétera, estos son los países, donde se han viajado, a lo largo de la historia de Natolin, y si al final, hacéis este máster, pues, seguramente podáis, este por ejemplo, fue la sede del servicio, del grupo de acción exterior, en Bruselas, esto es Ucrania, este se muestra en Bosnia, y bueno, esto depende del año. Otra cosa que es importante, hay dificultades, que en francés, y ahí tenéis, yo que sé, un nivel A2, tampoco os diría, que no solicitéis el máster, porque, aún así, lo podéis hacer, ahí está, esta academia de idiomas, en verano, que son tres semanas, que este año, se hizo online, pero, normalmente, se hace presencialmente, tres semanas antes, en agosto, a mejorar el francés, y esto es obligatorio, si el nivel de francés es bajo, o en el caso, que sea el inglés, pero, normalmente, es 90% de ello, es el caso del francés, podéis hacer, y además, si hacéis la academia en francés, tenéis que seguir el curso de francés, todo el año, pero, si no tenéis que seguir el francés, podéis escoger, pues, de estos ocho idiomas, los dos que os guste, o uno, o ninguno, o sea, esto es opcional, entonces, tenéis el alemán, el árabe, español, no creo que lo necesitéis, francés, inglés, italiano, polaco, y ruso, pues, yo suelo seguir el de francés, pero, hay gente que se animó con el ruso, con el polaco, con el árabe, depende de vuestras preferencias, o sea, al final, profesores están muy cualificados, y vale la pena hacerlos, y luego, en febrero y en junio, tenéis la opción de hacer certificados de idiomas, y son, se aceptan, por ejemplo, por las instituciones europeas, y son, bueno, un examen normal de idiomas, y es oficial del college, así que siempre va bien tenerlo. Luego, esto también se le da bastante importancia, es el tema del desarrollo laboral, porque al fin y al cabo, quien estudia este máster, es no solo para aprender, sino también para encontrar un buen trabajo de cara al futuro. Entonces, normalmente, al principio del año, se hace una sesión individual, con una de las personas que trabajan en este departamento, y te enseñan, pues, por ejemplo, a pulir un poco tu currículum, a redactar una carta de motivación, preparar una entrevista, consejos generales, para, pues, si debería hacer esto, lo otro, y luego, a lo largo del año, tenéis varios talleres, que son muy prácticos, y muy útiles, por ejemplo, yo participé en uno, que era de escribir discursos, luego había otros, que eran más, pues, por ejemplo, este de preparación de los exámenes, del EPSO, para entrar en las instituciones europeas, como funcionario, y había, pues, de varios tipos, esto depende también del año. Sobre el networking, esto, por desgracia, no se ha hecho aún, desde que empezó la pandemia, pero se trata, de hecho, se iba a hacer uno, pero se canceló, porque vino el Omicron, entonces, estos son reuniones de antiguos alumnos, o incluso de los alumnos de la misma promoción, que, pues, se reúnen, yo que sé, una vez al año, suele ser en Bruselas, porque es donde está todo, toda la burbuja europea, pero, bueno, estos son eventos que estaría bien hacerlos, pero, bueno, ya veremos cómo va la cosa. Sobre los alumnos, en total, el Colegio Europa, con todos los dos campus, tiene unos 15.000 antiguos alumnos, entre ellos, pues, por ejemplo, hay a Rafał Chaszkowski, que es el actual alcalde de Varsovia, y que, de hecho, vino a la información al colegio, a dar una charla. Luego, hay, bueno, pues, otros personajes que están estudiando en Natolín, por ejemplo, la Secretaría General del Consejo de Europa, o a la antigua primera ministra danesa. Y aquí, pues, por ejemplo, nos explica su experiencia, de que, de que realmente estudiar en Natolín le dio, pues, una perspectiva nueva, ¿no?, en su carrera profesional, y eso es el objetivo de este máster, dar una nueva perspectiva, que, que muchas veces no se puede encontrar en, en todos los sitios, así que, yo creo que vale la pena. Luego, esto me parece muy importante, porque es, en qué acaba trabajando, estas 15.000 personas, ¿no?, o sea, no todos trabajan en lo mismo, aunque, sí que trabajan en sectores, perdón, en, ¿cómo diríamos?, no en los mismos sectores, pero en, en un tipo de trabajo bastante similar, porque, por ejemplo, una empresa, una consultoría, pues, al final está relacionada con un think tank, ¿no?, y también está relacionada con la Unión Europea, o sea, al final todo gira un poco alrededor de lo mismo. Un cuarto de las personas, pues, trabajan en empresas o consultorías, otro cuarto trabaja en, en la Unión Europea, en sentido amplio, en cualquier institución o agencia, luego, pues, 12%, también en, en instituciones académicas, o investigación, en think tanks, luego, el 10% que vuelven a sus países de origen, normalmente, y trabajan en sector público, o sea, diplomacia, o, por ejemplo, judicatura, etcétera, el 9% en despachos de abogados, aunque esto es más bien para los que estudiaron el, el máster de, de Derecho Europeo, que están subrepresentados, pero el resto del máster es mucho mejor, mucho menor, luego otras organizaciones internacionales, como la ONU, como la OSC, y luego, en menor medida, ONGs, sindicatos, embajadas, etcétera, O sea, al final es bastante amplio, pero, digamos que todo gira alrededor de lo mismo. Es raro que alguien, que haya estudiado en el college, que esté trabajando en un laboratorio farmacéutico, por ejemplo, pero no es raro que trabaje, por ejemplo, en un lobby de productos farmacéuticos, etcéuticos. Luego, respecto también al campus de Natolin, hay estas dos cátedras, serían las chairs, que son las que se da más énfasis en este máster, por ejemplo, la de civilización, que es la que trata temas de historia, y aquí son profesores que no son permanentes, pero que vienen más a menudo, y entonces, los veréis más frecuentemente que los que vienen a dar una clase, por ejemplo. Y otra, que es la de política de vecindad, que también es como una de las especializaciones de este máster, y es por eso que lo escogí, porque es uno de los sitios donde hacerlo. Luego, eventos opcionales, pues visitas, a veces han venido antiguos presidentes, o han venido personas con cargos de responsabilidad, se han hecho debates, entonces la mayoría, bueno, este año eran online, y luego hay la opción esta de los Nests, que son como, serían como grupos de trabajo opcionales, si os interesa un tema concreto, por ejemplo, hay uno de energía y clima, otro de migración, y otro de temas digitales, y de media, entonces, espero esto vaya todo aparte, si os interesa organizar tal actividad. Aquí pues algunas de las personas que vinieron a Anatolín en el pasado, pues François Hollande, el expresidente francés, Josep Burrey, el actual jefe del Servicio Exterior, del Servicio Europeo de Acción Exterior, y otras personas que vinieron. En mi año vino la líder opositora bielorrusa, Chicanos Haya, y además era justo ese año, cuando el tema de Bielorrusia estaba muy candente, así que fue interesante verlo. Luego, esta es la parte que a mí más me gusta, porque es lo que hace más único a Anatolín, y es la vida de campus que hay ahí. Pues aquí lo dice bien claro, comunidad multicultural. En mi caso éramos, bueno, más de 130, éramos 134, y de países éramos, pues unos 39, si no recuerdo mal. Entonces tenéis gente, no solo de la Unión Europea, pero también del este, del este de Europa, de los Balcanes, y del sur de, bueno, del norte de África, más bien, y del Oriente Medio, el vecindario sur, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, respecto a actividades extracurriculares, hay un montón. Por ejemplo, hay los días nacionales, regionales, depende, pues por ejemplo, en nuestro caso, y nos juntamos los españoles con los portugueses y los latinoamericanos, hicimos una especie de día ibero, ibero, hispano, ibérico, o algo, no me acuerdo el nombre, pero se juntan varios países, por ejemplo, los países del Cáucaso, o los países, otros que no tenían ningún sentido, Francia y Alemania juntos. Pues, y se hacen por esos días talleres, se hacen comida especial, en el restaurante de, en la cantina de ahí, se hacen actividades, pues por ejemplo, talleres de danza, ¿no? Etcétera, está bastante bien. Luego está, a los que os guste cantar, por ahí un coro, yo no participé, pero bueno, hay gente que le gusta, luego hay otras actividades más, más de tipo lúdico, pues por ejemplo, un billar, o un campo de fútbol, o lo que sea, simplemente estar de Chile, en el campus, que es bonito, con la guitarra, pues también es una opción. Y aquí, bueno, tenéis más fotos, básicamente, hay bicicletas también, que se pueden alquilar, hay un gimnasio pequeño, este, esta es la cantina, esta es el campus en otoño, y esto no lo hicimos, bueno, lo hicimos también, fue el baile de graduación, y este también, la comida que se hace con la vicerrectora, en Navidad. O sea, hay actividades, que están muy bien, y siempre hay cosas que hacer, eso no os preocupéis. Sobre el COVID, bueno, esto me tocó a mí, pero si a las próximas generaciones, espero que no os toque tanto. lo que os dije antes, que las clases, la mayoría eran online, y bueno, pues había que seguir los protocolos de COVID, entonces, por ejemplo, había en el comedor, pues no era como aquí, no había unas separaciones de plástico, luego había limitaciones para atender las clases, los eventos, etcétera, pero a pesar de eso, y quizá gracias a eso también, la experiencia de crear un lazo, de crear una comunidad entre nosotros, fue quizá mayor que en otras promociones, porque al estar todo cerrado, pues uno está como forzado, a socialidades que aún duran, y que incluso durarán mucho más tiempo. Aquí, bueno, simplemente, sobre el tema del COVID, que se pudo continuar sin interrupción, la verdad es que la adaptación a las... las clases online. Luego, aquí tenéis una foto del campus, y aquí, pues, también hay que olvidar que el campus está en Varsovia, aunque sea una especie de burbuja, pero Varsovia, aunque no, aunque fue reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial, y luego también tiene una parte con edificios, instituciones, etcétera, como por ejemplo Frontex, o la oficina de instituciones democráticas, derechos humanos, de la Oste, una ciudad bastante desarrollada y bastante dinámica, a pesar de lo que mucha gente cree sobre Europa del Este, o Europa Central, realmente es una ciudad, a nivel de habitante, similar a Barcelona, pues un poco menos, un millón doscientos mil, trescientos mil, pero bastante... hay cosas que hacer, y aquí, pues, el campus en sí es una reserva natural, donde de hecho hay un palacio, que es donde vivía el rey polaco Jan Sobieski, y está hace unos cuarenta minutos en metro del centro. Bueno, aquí simplemente para que veáis que el campus es muy bonito, hay de todo, esto es, por ejemplo, este es el día de la graduación, hay ciervos, hay ardillas, hay mucha naturaleza, hay un bosque, o sea, realmente está muy guay. Luego este, el campus de Brujas, pues yo no he estado, así que lo que he visto son las fotos, también parece bastante bonito, pero a diferencia de de Natolin, está como más disperso, hay dos campus, y hay siete residencias, donde los estudiantes viven, pero bueno, Brujas es una ciudad pequeña, unos cien mil habitantes, pero aún así, por las fotos que he visto, y amigos que han estado, es una ciudad bonita, y muy belga, y que vale la pena también visitar, así que depende de lo que os interese, o sea, no lo escojáis por el campus, sino simplemente por vuestros intereses académicos. Luego, esto es quizá lo más importante, diría yo, el tema de las becas, porque este máster es caro, luego os diré el precio, pero un 70% de los estudiantes se benefician de becas, ya sea a nivel regional, nacional, o europeo, o incluso también becas propias de Natolin. Aquí, esto sobre las becas, ahora volveré más tarde, pero sobre el tema del proceso de solicitud, pues no queda mucho, la fecha límite es el 19 de enero, y llevado su tiempo, así que si os interesa solicitarlo, yo me pondría cuanto antes, y ahora, bueno, primero, el nivel de francés mínimo A2B1, siempre mejor B1, pero recordad que podéis mejorarlo en la academia de verano, y en inglés, el inglés que se requiere es un B2, yo recomendaría más bien un C1, porque el nivel, o sea, a la hora de eso, pues quizás mejor tener un nivel A2B1, no hace falta otro máster, simplemente un grado de cualquier área, digamos, y luego tenéis que demostraros, vuestro interés, pues depende de vuestra área que os interese, los perfiles generales suelen ser, por ejemplo, en mi caso, en mi promoción, teníamos muchos lingüistas, luego también bastantes de derecho, algunos también de economía, y luego, en menor medida, historia, filosofía, otras humanidades, periodismo muy poco, y luego los, las raras avis eran los de ciencias naturales e ingeniería, que existen, que hay uno o dos, pero es eso, uno o dos, y que, por ejemplo, teníamos un ingeniero físico, y otro era que un biólogo, pero no suele ser lo más común, aunque si tenéis un perfil que no es el típico de, pues, de retos, políticas, economía, bla, 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 si demostráis realmente que os interesa esto, y que queréis dedicaros luego a temas relacionados con la Unión Europea, podéis solicitarlo igual. Respecto al tipo, bueno, al nivel de estudios que las personas que entran en Atoling tienen, la mayoría sí que suelen tener un máster previo, pero como no es obligatorio, podéis entrar también si os acabáis de graduar. O sea, eso realmente depende, lo podéis compensar, si habéis hecho, pues, si tenéis muchos idiomas o otros cursos opcionales y no tenéis un máster, pues quizá lo podéis compensar con eso. Los idiomas, todo el mundo habla el inglés, eso es evidente, el francés, a unos les cuesta más que a otros, pero como es obligatorio, hay que aprenderlo, y luego, pues, todos los idiomas que os podéis imaginar que hay en Europa. Y la edad media son 25 años, pero eso tampoco significa nada. Gente de 22, gente de 30, no pasa nada. Luego, claro, lo que os decía antes, la matrícula, pues, es dinero, son 26.000 euros, la matrícula en sí, son 17.000, y lo que es el alojamiento, que es, alojamiento son habitaciones individuales, la mayoría, esta, por ejemplo, es una de las residencias, hay dos residencias en el campus, y luego hay algunos de los estudiantes, quizá un 10%, viven en vías adyacentes. Son habitaciones privadas, con baños, servicio de limpieza semanal, luego, esto es el alojamiento y pensión, ¿no? Esto os incluye también la comida, todos los días, desayuno, comida y cena, luego tenéis el seguro, el wifi, y, bueno, el campus en sí, las instalaciones deportivas, etcétera, y esto es la parte de alojamiento y pensión, luego la parte de matrícula, pues, básicamente, la participación en las clases, los exámenes, los dos viajes de estudios, si hacéis la academia de idiomas, o las clases de idiomas que sean, y los exámenes que hagáis además. Entonces, respecto a las becas, pues, en el caso de España, está la beca del Ministerio de Asuntos Exteriores, que en mi año daban 10 becas, y todas fueron a brujas, y yo la pedí, pero esta no me la dieron, y luego, depende de donde seáis, pues, Vizcaya, Cataluña, Cataluña fue la mía, Valencia también da, y las Islas Canarias. No sé si a lo mejor, esto está actualizado, y a lo mejor hay otras comunidades autónomas que tengan becas, pero esto está bien mirarlo. Yo sé que Cataluña tiene seguro, porque es la que pedí, pero no sé las otras partes. Y luego hay esta, que es una fundación privada, Ramón Areces, que también da becas, pero que son muy exigentes, y son sobre temas de derecho, economía europea, yo creo que es más para brujas, pero bueno, aún así lo podéis intentar. Y luego, luego hay estas becas del Colegio Europa, o sea, en el caso de que no tengáis, porque el gobierno no nos ha dado la beca, o a veces hay países que no las ofrecen, tenéis pues becas que el propio colegio da. Esta, pues por ejemplo, para ciudadanos de la Unión Europea, son las becas de European New Policy, política europea de vecindad. Pueden ser parciales, o sea, os puede bien cubrir los 17.000 euros, entonces solo tenéis que pagar los 9.000, o os puede cubrir incluso los 26.000 euros, eso depende. Hay una serie de becas, unas cuotas por países, y bueno, eso realmente depende de su voluntad, y también de lo que demostráis vuestro interés en este tema. Tenéis que escribir otra carta de motivación, además de la genérica, y bueno, no se atribuyen eso, en base a la motivación que tengan los candidatos. Y estas son tanto para Brujas como para Natolin. Luego, las de Natolin, hay dos específicas, que estas son de historia, estas vienen de la Unión Europea, también con financiación de la Unión Europea, de nuevo son parciales o completas. Graduados en Historia, no hace falta que sea Historia a Historia, si es, por ejemplo, o Ciencias Políticas, pero podéis justificar que habéis estudiado asignaturas de Historia, también os la pueden dar, porque conozco un caso. Luego, de nuevo, requiere otra carta de motivación, y se atribuyen, pues, en base a eso. Y esta es nueva, es de periodismo, que también, por lo que decía, lo completa, esta sí que tenéis que acreditar que o sois periodistas, o trabajáis en medios, o sea, tenéis que demostrar no solo el interés, sino también un trabajo previo en este sector, y se atribuyen, pues, una serie de becas cada año. Estas no sé cómo van, porque las han puesto este año. Luego, el proceso de solicitud, también, junto con las becas, quizá lo más importante, se abrió en octubre, pero ya cierra el 19 de enero, podéis escoger, bueno, tenéis que entrar primero en esta web, hacer vuestra solicitud online, y podéis escoger hasta dos programas. En mi caso, por ejemplo, escogí el de Natolin, el primero, y luego escogí el de Brujas, de políticas. Depende de vuestros intereses, siempre es mejor coger dos que uno. Luego, en la solicitud, ¿qué tenéis que poner? Pues tenéis que hacer el currículum, formato europaz, que lleva su tiempo, porque es un formato un poco particular. Luego, una carta de motivación, más o menos una página, la solicitud de la beca, si, pues, tenéis que elegir vuestro comité de beca, por ejemplo, en el caso de España sería el ministerio, si también, en el caso de Cataluña, además del ministerio, era el diplocat, etcétera, también tenéis que detener en las solicitudes si queréis solicitar la beca de vecindad o la de periodismo o la de historia. Luego, tenéis que adjuntar todos los diplomas que tengáis de la carrera, con los expedientes académicos, luego, esto que es bastante engorroso, pero hay que hacerlo también, hay que pedir dos cartas de recomendación normalmente a profesores, lo más relacionado con la Unión Europea que puede ser, pues, si habéis estudiado Derecho Europeo, Política Europea, pues, esos son los más recomendables, y luego, los certificados de idiomas que son el B2 en el caso del inglés, First Certificate, luego, en el caso del francés, pues, el A2-B1, pues, esto también, no hay que, no hay que, para hacer la solicitud, luego, de cara al mes de marzo, abril, bueno, sí, yo diría, mes de marzo, más bien, vuestro comité de selección os convocaría para hacer una entrevista online, en el caso de que seáis preseleccionados, y esto puede ser, en el caso que no hayáis solicitado becas, será solo el colegio, en el caso que hayáis solicitado, por ejemplo, este fue mi caso, pues, teníais un representante, bueno, dos representantes del colegio, por ejemplo, os hablo de mi experiencia, pues, fue un profesor, un asistente académico, y un representante del diplocant, y hacían la decisión, ellos, ellos tres, ¿no? O sea, no solo depende de uno o del otro, sino que es una decisión mutua, entonces, si solo es el colegio, entonces, el gobierno de turno no, no, no interfiere aquí, o sea, solo tenéis que, que hacer la entrevista para el colegio, y luego, la admisión es en mayo o junio, y la admisión suele ir ligada también con, si os dan la beca o no, que es también, más o menos, por las mismas fechas, julio, julio, depende del caso, ¿no? A veces, queda una beca pendiente, y se, y se, y se da más, más tarde, pero bueno, esto sería todo, y, y bueno, pues, bueno, voy a dejar de, de compartir esto, y ahora sí, tenéis, cualquier pregunta, vale, veo que aquí hay varias preguntas, ¿te parece, Laura, las leo y las conté? No sé si se me oye bien, o, ¿sí? Vale, bueno, internet va bien, de cuentas, es buen señal. ¿Hay posibilidad de hacer prácticas, pregunta Joaquín Armangol, de prácticas curriculares, curriculares o extracurriculares, y se facilita, cosa que más, porque ya de por sí es muy absorbente, así que, técnicamente lo podríais hacer, no hay nada que os lo prohíba, pero, el hecho de tener unos horarios, tan compactos, a veces incluso, hay clases los domingos, por la mañana, o cosas así, o, y, por ejemplo, podéis dar una asignatura, solo en una semana, y tendréis cada día, pues, una semana, llena de clases de esa asignatura, entonces, si queréis hacer algo más, es complicado, o sea, no es, no es, las carreras normales, que tienes, miércoles de 10 a 2, hay tal clase, no, no, esto va, según les vaya bien al profesor, que tiene que venir de su país, etcétera, así que, pero luego, sí que se facilita, las prácticas de cara al futuro, o sea, cuando acabáis el máster, y se hacen charlas, y talleres sobre eso, sobre las prácticas en la comisión, prácticas en el parlamento, etcétera, eso, eso viene después, luego, Sara López, ¿cuál es la tasa de admisión del máster? Es muy competitivo, si es así, recomiendas tener experiencia profesional previa, para mejorar nuestra candidatura, bueno, la tasa, en el caso de Natolin, nos la dijeron, en el día de la introducción del máster, perdóname, es que estoy un poco resfriado, y nos dijeron que era más o menos, un sexto, o sea, un 16%, para entendernos, depende del máster también, pero sí, o sea, es una tasa que no es muy, o sea, no es ideal, pero es posible, es posible entrar, y si yo aún así, o sea, es competitivo, pero bueno, también hay buenos, o sea, hay buenos candidatos, pero, pero claro, también depende de la suerte, también depende de, de vuestra, pues eso, lo que tú dices, si tienes experiencia profesional, mejor, pues, por ejemplo, si tienes unas prácticas, aunque no estén súper relacionadas, con la Unión Europea, pues no sé, por ejemplo, en mi caso, hice un voluntariado, de dos semanas, en Kósovo, cuidando osos, eso estaba, eh, financiado por la Unión Europea, eh, pero no era nada, relacionado con eso, y eso, pues, se mencionó en mi entrevista, y se resaltó como algo, positivo, supongo, porque por algo, algo se mencionó, así que, cualquier tema, voluntariado, cursos, que hayáis hecho, pues, o charlas, por ejemplo, con Equipo Europa, o con otras instituciones, organizaciones, lo que sea, pues todo su, así que, sí, si podéis hacer unas prácticas, lo mejor, eh, y qué elementos crees que valoran más, en el proceso de selección, eh, yo creo que, los idiomas, por ejemplo, se valoran mucho, que tengáis el, buen nivel de inglés, se asume, pero si podéis defenderos el francés, también hay ayuda, luego, el tema de las, sí, de haber hecho prácticas, voluntariados, tener, por ejemplo, un buen expediente académico, luego, pues, eso, participación en, en eventos, que tengan relación, con la Unión Europea, y cuanta más relación, tengan con lo que os interesa, pues, con política de vecindad, si queréis hacer eso, yo, por ejemplo, no tenía ni idea, cuando, 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 decirte eso, pero, si alguien, otro candidato, pues, hubiese hecho, una asignatura, un curso sobre eso, pues, le hubiese dado más ventaja que a mí, así que, depende, depende de, también del perfil que tengáis, de cómo, pero bueno, yo diría que cuantas, cuantos más idiomas, cuanto más experiencia, cuanto más, cuanto más currículum tengáis, mejor, no hay una, un baremo exacto, pero hay, más o menos, es esto, Héctor Jiménez pregunta, ¿has notado mayor facilidad para entrar en las instituciones europeas, con un máster en el Colegio Europa, en qué sentido y cuánto? Este es un tema que, que sale a menudo, porque, de hecho, se publicó un artículo en Político, que decía que, más o menos, un, en las instituciones ahora, hay un 12% de graduados, del colegio, que realmente es un número bastante alto, a ver, mentiría si diría que, si dijese que este máster no ayuda, y no, y no diga, no, no, no diría yo que es, súper trascendental, y que, os va, os va, va a ser realmente, si tienes este máster, no importa, el resto, vas a entrar seguro, no, pero ayuda mucho, así que, muchos de mis, compañeros de promoción, están ahora haciendo prácticas, ya sea en la comisión, yo mismo hago prácticas en el, servicio europeo de acción exterior, otros están en Frontex, otros están en otras delegaciones, en Schumann, en el parlamento europeo, o sea, y los otros están en consultorías, think tanks, o en ejes, cosas del estilo, así que, yo creo que ayuda, o sea, cuando en las instituciones europeas, para, ciertos, en la comisión, por ejemplo, si queréis trabajar en, en Diginear, que es el que lleva ampliación y, y vecindad, pues, haber estudiado en Atolín, sería, pues, el caso ideal, ¿no? Pero, yo que sé, si tenéis otro máster en, en derecho europeo, y queréis, eh, trabajar en el servicio legal, de, de la Unión Europea, de, yo que sé, de cualquier Digi, entonces, no tiene por qué ser del colegio, ¿no? Pero ayuda. Vale, Verónica pregunta, ¿es verdad que pasar la primera fase es relativamente sencillo, si cumples con los créditos y los idiomas, y que la que supone el verdadero reto es la segunda? Uf, bueno, la verdad es que no tengo datos para contestar esta pregunta, yo creo que si te preseleccionan normalmente ya, ya significa algo, o sea, esto es como para cuando pides unas prácticas o un trabajo, ya, siempre suelen coger, pues, unas ratios más bajas, o sea, ya si pasas la, la entrevista, eh, quizá, pues, si antes competías con cinco, ahora competías con, con dos, qué sé yo, ¿no? Eh, pues, yo diría que, que incluso, si, si ya, si has llegado a la entrevista, ya es buen señal, eso es mi experiencia, pero no, no te lo puedo, puedo dar ningún dato. Tema de beca de Cataluña, en donan molte, requereix muy buen expediente, vale, este, pregunta Joaquim Armengol, sobre la beca de Cataluña, bueno, lo explicaré brevemente, dan dos cada año, para Anatolín, y, si requiere muy buen expediente, la nota es, o un siete, en siete, en mi, en mi época, bueno, en mi época, hace dos años, o un siete y medio, eso no estoy seguro, pero era un siete, eh, seguro, como mínimo. Eh, Héctor Jiménez, perdona que se habla del tema, pero si puedes comentar un poco, referencia, la práctica de cuidar osos en Kosovo. Ah, sí, claro, o sea, fue una experiencia muy, muy chula, eh, y eso va a través del, del, del European Boundary Service, eh, el, EWS, eh, y, tenéis que tener entre 18 y 30 años, podéis hacer, eh, como hice yo, uno, uno cortito de dos semanas, o hay gente que luego, hace uno de, que dura, pues, ocho o nueve meses, podéis hacer los dos, o dos cortos, y eso lo, lo puedes mirar en la web, eh, lo bueno es que te pagan todo, te pagan el viaje, te pagan el alojamiento, la comida, pues, te dan un poco de dinero, para, para tenerlo, y gastarlo en, pues, qué sé yo, en lo que sea, eh, y, y, pues, eso yo lo hice en 2018, y, pues, solo dos semanas, y aún así lo puse en el currículum, porque dije, bueno, pues, ¿por qué no? Y al, al profesor le llamó la atención, incluso en la entrevista, me, me preguntó, el profesor en francés, que como había estado ahí en Kosovo, y tal, y, que, que si conocía el discurso del presidente de Kosovo, de los años 80, no sé qué, no sé cuántos, y yo, claro, no, no conozco la respuesta a esta pregunta, pero, aún así, otra cosa de las entrevistas, si, si no sabéis la respuesta a todas las preguntas, no pasa nada, porque si os preguntan esto, la verdad que contestáis, pero es un tema que, que salió, así que, que, bueno, pues, si tenéis tiempo, de hacer esto, yo lo hice en un verano, dos semanas de un verano, de, de, cuando estaba haciendo el grado, así que, si, si se fijaron, bueno, es, así que, si podéis hacerlo, hacedlo, no tiene que ser cuidados, cuando vosotros, puede ser otra cosa, Corduneano, Georgiana Lavinia, espero que haya leído el nombre, más o menos bien, dice, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, ya que, yo quisiera preguntar si mirarían el expediente del máster o del grado, bueno, a ver, los expedientes, sí, yo diría que se miran más bien el del grado, porque es, al final es el que, el que están los requisitos, pero, si tenéis algo en el máster, que yo que sé, pues, que habéis hecho una, una tesis que esté muy relacionada con temas de Unión Europea, o habéis hecho cursos, muy interesantes, o realmente tenéis unas notas, en el máster, que, y las del grado son más bien normalitas, pues ahí el máster puede, eh, puede, como compensar el resto, incluso, puede mejorar, o puede, puede resaltarse de alguna manera, pero yo, o sea, menos formalmente, lo que miran más bien es el del grado. La hora pregunta, ¿cómo fue la entrevista en el proceso de admisión? ¿Qué tipo de preguntas dinámicas podemos esperarnos? Pues, la verdad, que la entrevista, primero, os hacen la típica pregunta de por qué os estáis interesados en este máster, si habéis elegido dos, cuál os interesa más, etcétera, pero luego van bastante al detalle, o sea, os recomiendo, hay un grupo en Facebook, eh, a ver si encuentro el enlace, y luego paso a, a la hora, o a alguien de, de equipo Europa, donde se publican las, las preguntas que han ido saliendo, y os pueden hacer una pregunta como, muy básica, por ejemplo, yo que sé, ¿cuántos estados miembros tiene la Unión Europea? o sea, esto creo que todo el mundo lo sabe, o luego ya van más, por ejemplo, explícame el proceso legislativo europeo, que ahí yo lo expliqué bastante mal, pero aún así, entré en el college, o os pueden hacer otras preguntas, pues, yo qué sé, explica, si hacéis política de vecindad, explícame en qué consiste, qué países la integran, etcétera, y luego en la de la beca del ministerio, de parte de la representante del ministerio, se preguntaba, ¿cuál es el valor que puede aportar España a la Unión Europea? y esta es una pregunta como más, como más fácil de responder, es más abierta, y otra, ¿infringement contra un estado miembro se viola los principios democráticos de la Unión Europea? Depende, o sea, esto es, no me acuerdo de las preguntas así de todas, pero este, si encuentro este grupo lo paso y podéis mirar exactamente lo que van preguntando. ¿Qué anda, Tolín? Es cierto, sí, pero no creo que sea una diferencia muy, muy sustancial. La bruja sí que tiene más fama de ser como más, con campos más competitivos. Como un poco más elitista, si quieres, compites también con mucha gente, obviamente, pero si entras en el, si quieres estudiar Derecho Europeo, compites con gente que ha estudiado Derecho solo. En Atolín compites con gente que puede haber, he estudiado cualquier disciplina. Con lingüistas, con economistas, etcétera. Comparando con gente de tu campo, o sea, tienes que ser más bueno en tu campo, pero, en cambio, en Atolín, si puedes demostrar, aunque no seas un jurista brillante, pero que has hecho otras cosas además de eso y que te interesa el tema de la Unión Europea, pues no sé, yo lo veo como más flexible en este tema. así que eso también depende de el que os interese hacer. Y no sé si hay más preguntas. Creo que no. O si alguien quiere hablar también. ¿Nadie tiene ninguna otra pregunta entonces? Aquí hay otra de Laura. Hay que hacer dos cartas de motivación si aplicamos a dos másters. Esta no la sé responder ahora mismo porque yo es que... No, espera, espera. Yo hice solo una, claro, yo hice solo una y solicité los dos másters. Así que solo hace falta una. Es la general. Esa os sirve para los dos. Claro, porque hagáis... Luego, ya si pedís la beca, sí que tenéis que hacer una adicional, pero la... La carta de motivación genérica os sirve para los dos. Podéis mencionar, podéis centraros en uno, en los dos, en... No sé. Yo, de hecho, mi carta fue bastante más general y dije que me interesaba a la Unión Europea y tal. O sea, no entré en detalles específicos. Héctor pregunta, si haces el proceso de admisión pero no te dan la beca y decides no entrar, ¿tiene repercusión, por ejemplo, para volver a hacer la admisión? O sea, ¿te refieres a hacer la admisión otra vez, otro año? Si se tiene en cuenta eso. O... Vale. No creo. O sea, yo no creo que se acuerden al tener tantas candidaturas del caso específico de que rechazaste eso además por un tema de becas, ¿no? O sea, si... Es que aunque fuese por... O rechazo porque, mira, porque he encontrado otra cosa. cada año es una solicitud independiente e incluso con gente no tiene por qué tocarte el mismo profesor o asistente académico que evalúe tu candidatura. Así que yo creo que no tiene ninguna. O sea, al menos es como deber, tendría que ser. Andrés dice, hola Iván, gracias por la presentación. Quería preguntarte si el tema de la edad es relevante o no. Lo digo por los que nos graduamos hace unos años. Gracias. El tema de la edad, pues, lo que he dicho es que la medida es de 25, pero, por ejemplo, pues yo qué sé, en Ucrania tienen un sistema educativo particular que hace que con 22 años ya están, o con 21 incluso, 21, ya estén graduados. Y tenía compañeros con 21 años allí. O sea, que solo habían hecho los 3 años de grado. Luego teníamos, pues otros que ya llevan trabajando pues 5, 6 años, los que sean, 30 años, 32 años, el máximo eran 34, 35. Luego teníamos incluso algunos que eran funcionarios que también tenían pues allá rondando los 30 y algunos también con 28, 27, 28, con ya dos másteres o un máster al menos y con experiencia profesional de al menos dos años. La edad no es un impedimento. O sea, de hecho, si tenéis 40 años y aún así os interesa este máster, yo creo que nos pondrían ninguna pega. Pero sí, lo máximo que he visto eran unos 30 y 45, pero eso no significa nada. Héctor pregunta, ¿y el momento en el que tienes que pedir la beca la puedes pedir en varios sitios para maximizar tus posibilidades? Gobierno, el propio college, o sea, vosotros a la hora de pedir la beca podéis seleccionar hasta, no sé si eran dos o tres comités de selección. O sea, si pedís una beca, por ejemplo, la del ministerio, pues un comité de selección va a ser el del ministerio. Luego, la del propio college, esa parte se puede pedir además. Luego, en el caso de la del diplocat, pues esa va es además de la del ministerio. O sea, podéis llegar a pedir en una misma solicitud tres becas diferentes. Pues gobierno, gobierno español, el catalán y el college, la de política de vecindad, por ejemplo. De hecho, tengo aquí mi solicitud y voy a comprobarlo porque a lo mejor esto ha cambiado. Pero, a ver, vale, sí, os lo voy a enseñar. Vale, voy a compartir. Pues, bueno, esta fue mi solicitud y aquí te dicen, pues, el primer programa que escoges, el de Natolin y el segundo, no fue ni el de política, fue el de relaciones internacionales en brujos. Y aquí puedes decir si quieres que sea tu ranking de preferencias o si te da igual uno o el otro. Luego, comité de selección según tu nacionalidad. En caso de que no haya selección de comité, pones solo el college. En mi caso, pues, podría escoger este, el de Diplocat, que me interesa más porque daban una beca específica para Natolin y luego el del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y aquí, justificación, bueno, pues, porque vivo en Cataluña y tengo una ciudad española, entonces puedo escoger los dos, básicamente eso. Y aquí, cuando pides las becas, lo tienes que mencionar también, si estás solicitando una beca, si la beca viene de una organización que no es del comité de selección, este no era mi caso, pero si es una fundación privada, por ejemplo, aquí becas que os dieron antes, yo puse esta, la de Carasmos, la de General, si lo vais a... Y estos lo preguntan directamente, pero yo creo que no tiene ninguna... no va a cambiar el resultado de vuestra solicitud. A mí me preguntan si no me dan la beca, ¿vas a pagarlo? Y yo dije no. Y al final, y es lo que hubiese hecho y eso no significa nada. O sea, lo podéis poner sin problema. Y aquí, bueno, yo no pedí la de precindad, pero en caso de que la pidáis, tenéis que poner aquí pues una carta de motivación de hasta 600 palabras y en caso de que la de historia y ahora hay también la de periodismo, para Anatolín solo también hay que escribir una carta de motivación. Y a ver si encuentro también... Vale, esta es en otro apartado se os pide aquí la carta de motivación entre 200 palabras y 600 palabras, ¿no? Y a ver, bueno, tampoco os la voy a leer porque no creo que... Pero yo que sé... la mía la hice bastante general, pues me parece muy interesante este programa porque me da una excelente oportunidad para aumentar mi conocimiento sobre la historia, política, economía europea, y aquí hablé un poco de mis estudios, aquí hablé del voluntariado este de Kosovo, del máster que estaba estudiando en Amsterdam durante la solicitud, y luego aquí un poco de, bueno, por qué me interesa este tema y cómo puedo, cómo creo que va a ser lo importante porque en esa época quería hacer un doctorado, luego cambié mi opinión, pero aquí dije, bueno, aquí ya me he centrado más en Anatolín, porque decía, este programa interdisciplinario me va a ayudar a seleccionar un tema que me ayude y aún así no me importaría trabajar por la Unión Europea, que ya hablo de las lenguas que hablo, y bueno, aunque un poco una conclusión de que, bueno, que si me seleccionáis me va a ayudar a desarrollar mi carrera, etcétera, etcétera, y bueno, sí, básicamente fue, y el resto son cosas sobre, pues, vuestros diplomas y todas esas movidas que tenéis que colgarlo en la solicitud. Vale, veo que hay varias preguntas. Verónica, ¿qué elementos esenciales crees que debe tener nuestra primera solicitud? A ver, voy a volver a compartirlo entonces porque hay bastantes, pero no sé, o sea, aquí, de hecho, hay un, o sea, pues, por ejemplo, aquí hay la parte más personal, aquí hay la solicitud, de aquí nuestra experiencia profesional, ¿no? Y luego tenéis que, todo esto eran los documentos adjuntos, ¿no? Pues certificados de actividades curriculares, estos los certificados de inglés, los de francés, el currículo, la foto, el pasaporte, el pasaporte, luego los expedientes académicos, el diploma con las traducciones de los grados, luego la beca de Erasmus y también las notas del Erasmus, etcétera. Por ejemplo, en general son los datos personales, luego esto es lo que os he enseñado antes, ¿no? El programa de estudios y el comité de selección, esto, pues vuestras publicaciones y actividades de extractos curriculares, vuestro nivel de inglés, de aquí tenéis que justificarlo, experiencia usando inglés, pues aquí, bla, bla, bla. Lo mismo con el francés, otras lenguas que tengáis, si habéis participado o vivido, participado en Erasmus o vivido en otros países, aquí la carta de motivación que os he enseñado antes y luego esto, bueno, la foto de pasaporte, el currículum, esto sí, el comité a veces os requiere práctica, esta práctica, esta no sé qué, voluntariado, este trabajo, aquí puse todo lo que hice realmente, aunque no esté relacionado y aquí toda la academia, la experiencia académica, y esto ya es todo, o sea, al final eran 74 páginas de solicitud. Georgiana pregunta la beca del ministerio cuánto cubre, en mi época eran 19.000 euros. Sí, también era más barato, eran 1.000 euros más barato, eran 20.000 euros, no sé ahora cuánto cubre, pero no creo que lo hayan cambiado mucho, se usará más o menos, cubre la mayoría tanto de la matrícula como de los costes de alojamiento y comida. Paola pregunta ¿recomiendas realizar primeras prácticas en alguna institución de la unión, máster en el colegio y después las prácticas? Pues esta es la pregunta que me hacía cuando estaba pidiendo el máster, porque a su vez también solicité a las prácticas del Blue Book, a las prácticas del Schumann, luego ya cuando me aceptaron en el colegio ya me olvidé. Yo diría que, a ver, si tenéis la oportunidad de hacerlas, yo qué sé, ahora, por ejemplo, ahora hablan las del Blue Book en enero y ya sería bueno, claro, eso ya os toqué, yo qué sé, que empezáis las prácticas del Blue Book en febrero y ya estáis solicitando también el colegio. Pues esto lo podéis poner en vuestra solicitud en el sentido de que voy a hacer estas prácticas. Pasa que es un poco justo porque la solicitud acaba el día 19 entonces a lo mejor ya no. Pero yo qué sé, si las habéis hecho en el pasado pues eso obviamente es lo que hay que destacar. Pero yo creo que el orden no es tan importante. O sea, obviamente si habéis hecho las prácticas antes os va a ayudar en vuestra solicitud pero luego si solicitáis estas prácticas una vez hayáis hecho el máster del college os va también a ayudar el hecho de haber hecho el máster. Así que depende de lo que queráis hacer lo que podáis hacer depende, ¿no? o sea, no creo que sea, que tenga una respuesta clara, clara, ¿no? Creo que abre más puertas el máster interdisciplinar o alguno de los específicos. ¿Crees que abre más puertas el máster... Ah, vale. A ver, el máster interdisciplinar pues abre más puertas pero son... Sí, yo creo que sí, que abre más puertas en el sentido que podéis trabajar en más cosas que no, por ejemplo, si yo que sé si habéis hecho el máster de Derecho Europeo y grado de Derecho y queréis hacer algo relacionado con con diplomacia económica pues, bueno, quizá lo podéis hacer también pero, no sé, normalmente van a coger a alguien no tan especializado en un tema que no toca tanto con la diplomacia o yo que sé o si os interesa un tema más de lobbies o de relaciones internacionales y habéis hecho solo Derecho pues, yo creo que eso o sea, no es negativo pero es mejor que podáis decir porque el máster este en Atolín lo podéis vender bien como pues mira, yo hice una asignatura que de hecho trataba sobre diplomacia y tal o hice otra que trataba sobre energía si queréis trabajar con energía hice una de medio ambiente hice una de economía o sea, siempre habrá alguna asignatura que os va a ayudar aunque no hayáis hecho el máster puramente de un tema ¿no? Derecho, economía pero sí que al ser más amplio pues yo creo que abre más también si tenéis muy claro que lo vuestro es el derecho europeo pues yo os diría que hagáis ese máster y no perdáis el tiempo tampoco si realmente sabéis lo que es lo que os gusta pero si lo tenéis así un poco bueno no lo tengo muy claro quiero ver quiero probar diferentes cosas ¿no? y al final en mi caso pues no tenía ni idea yo de esto de la política de vecindad y de ampliación de la Unión Europea y al final pues las prácticas que conseguí tratan sobre ampliación de la Unión Europea ¿no? entonces también os puede cambiar vuestras perspectivas o de antes yo quería hacer el doctorado y más bien derecho internacional que europeo y luego vi que pues ni doctorado ni derecho internacional ni derecho europeo lo que más me interesa es pues temas más políticos más de diplomacia de relaciones internacionales más de ciencia política ¿no? como tal y eso el máster pues ayuda a a clarificar tus ideas al menos a mí me ayudó y esa es la recomendación que doy y Verónica pregunta si se puede solicitar la beca del ministerio y la de vecindad a la vez sí es lo que lo que he enseñado con la solicitud podéis podéis seleccionar la beca del ministerio todos si tenéis nacionalidad española luego si vivís en Cataluña no de hecho si habéis estudiado en Cataluña la catalana y luego la de vecindad es para todos los ciudadanos de la Unión Europea sí esa está abierta también sí pues no sé si hay alguna pregunta más gracias gracias Joaquín Joachana estoy viendo que la beca del ministerio pone un límite de edad de 27 años vale pues esto es nuevo porque yo cuando cuando lo lo hice no había límite de edad pues en ese caso y eso era hace dos años así no hace tanto es raro que han puesto un límite de edad aún así pero bueno si en este caso pues hay que han cambiado la convocatoria de la beca entonces sí pues pues creo que estaría todo si alguien tiene otra pregunta pero creo que ya ha habido unas cuantas y eso está muy bien así que gracias a todos por preguntar y por escucharme muchas gracias Iván ha estado muy interesante y gracias por tu tiempo no no gracias a vosotras por comunicar también esta charla pues el evento ha sido grabado y se colgará en el canal de youtube que tenemos aquí por Europa para si alguien quiere volverlo a ver para revisar alguna cosa de información que quiera volver a escuchar pues ahí estará ¿de acuerdo? pues nada que paséis una buena tarde y muchas gracias Iván gracias Laura pues que vaya bien y buen fin de año a todos y suerte con el college y cualquier cosa pues si podéis agregar en linkedin por ejemplo os puedo aquí dejar el correo del college que podéis también escribir un mail si lo queráis vale pues pues nada que vaya bien todo muchas gracias gracias y suerte y suerte y suerte y suerte y suerte